Hablemos ahora de noticias departamentales y de la carta que el Gremio Bicicletero de Antioquia envió a la Presidencia de la República solicitando que desde la próxima semana puedan salir a trabajar y a circular por las calles. El Gremio Bicicletero de Antioquia envió un comunicado a la Presidencia de la República para que dentro de los sectores reactivados durante la próxima semana esté el de las bicicletas, como medio de transporte de utilidad para la sociedad. La institución que está haciendo el Gremio de las Bicicletas al Gobierno Nacional para que a partir de la próxima semana este sector de la economía pueda prestar sus servicios a todas las personas que se movilizan en bicicleta. Si cumplimos con todas las normas de bioseguridad requeridas y con las distancias, este será un medio de transporte muy seguro y muy eficaz, teniendo en cuenta que el transporte público masivo no puede superar el 30% de su capacidad. O sea que este es un buen momento para que pensemos en movilizarnos en bicicleta. Las empresas de bicicletas esperan reactivar su actividad económica y brindar su aporte en medio de esta pandemia. Con varios de los empresarios del sector de la bicicleta le hemos enviado una carta al señor Presidente de la República solicitándole considerar los negocios de bicicleta como un servicio esencial, como lo han hecho en Nueva York, en Londres y en varios países europeos, porque consideramos que las bicicletas son el transporte ideal para esta época de distanciamiento social. También creemos que le podemos prestar un servicio esencial a todas las personas que se están movilizando en bicicleta para hacer los domicilios o para transportarse a sus sitios de trabajo. Consideramos entonces que los negocios de bicicletas a partir de la próxima semana deberían estar abiertos a la comunidad.